Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a el podcast oficial de vulgartopic.com, revista, ya saben, revista digital mexicana con sede en Guadalajara, México, para las personas que, pues, es la primera vez que llegan a este audio, a este podcast, pero bueno, nos presentamos, si son recurrentes, pues un saludo, les agradecemos, sea como sea, si son la primera vez, o es la primera y la última, o es una consecutiva, pues les agradecemos que, pues, se tomen el tiempo de escucharnos, de decir las pendejas que traemos, y de darle continuidad a las recomendaciones que les traemos cada semana, que es con lo que iniciamos generalmente nuestros podcasts, y en este episodio no es la excepción, pero antes, pues quiero agradecer su participación y darle la bienvenida a los colegas con los que hacemos esto. Primera instancia, Itos, bienvenido, ¿cómo andas? Saludos. ¡Qué trampa, mis vulgares! ¡Ay, cabrón! Ya saben que aquí le estamos dando duro al pinche, al cotorreo, aparte de ser profesionales en el podcasting, en el pinche periodismo musical y todo eso también. En el Warzone. En el Warzone también, ya saben que nos la pelan todos. Este, pues sí, otra semana, 36, ya vamos, se la llevamos con esas semanas no salteadas, entonces vamos a tratar de que continúe de esta manera, con buenas recomendaciones, buenas entrevistas, que por cierto hoy tenemos una entrevista internacional muy interesante, un proyecto muy bueno de Argentina, los males del mundo. Quédense para que chequen la entrevista, la neta, está muy buena la banda. Yo les recomiendo que se queden porque ya la hicimos, entonces les puedo asegurar que está muy chingona. Entonces, pues nada, vamos a darle a este 36. Sí, es, y de nueva cuenta, tercer episodio que nos acompaña, el buen Cerillo, Cerillo Clothing. ¿Cómo estás, maestrón? Bienvenido de nuevo. Sí, qué presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, metaleros. Mis mentes malditas que nos escuchan todos los días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén escuchando. Y pues sí, ya en el número 36, esto tiene más ediciones que las juntas de AA de hitos, que evidentemente ya no funcionaron, pero aquí estamos dándola como cada lunes que grabamos y pues cada que nos escuchen. Sí, sí, me sorprende verlo muy rozagante, fresco, con un putis muy rosado, los ojos bien abiertos, parece que se aventó un reventón de cinco días recientemente, el que no nos sentó, pero bueno. Eso no sucedió. Bueno verte, hitos, con tu cara tan fresca. Deme. Con el agua tan fresca, Leal. El AA surtió efecto en las dos sesiones que tuve, entonces todo bien, muchachos, ustedes continúen. Chingón, pues bueno, y como ya lo anticipó hitos en su presentación, sí tendremos una conexión hasta Buenos Aires con Los Manos del Mundo, una agrupación de Black, melódico, atmosférico, que ha publicado un álbum muy cabrón, ¿no? Su primer larga duración. Ya estaremos entrando en detalles sobre esto, pero pues primero a lo que estamos acostumbrados y lo que nos interesa primero, que es compartir las novedades que han circulado en los recientes días. Y pues bueno, empecemos, entremos en materia. ¿Qué les parece? ¿Con qué quieren iniciar? Cámara, la banda. Como siempre, señor, con lo que usted quiera. Perfecto. Oiga, pues primero las ladies y hablemos de Cripta, agrupación brasilero-europea fundada por la Sex Nervosa, principalmente por Fernanda Lira, cantante y bajista de Nervosa. Que después de, sí, después de esta separación que tuvieron, al parecer como medio turbulenta, ¿no? La separación, Nervosa continúa. Cripta, el nuevo proyecto de Fernanda, pues sigue ahora. Cripta, algo curioso es que ambas bandas están en el mismo sello, ¿no? Digo, chingón, que pues el sello no quiere saber de sus desmadres y bueno, las tiene agrupadas ahí, porque finalmente ambas son muy buenas agrupaciones. Y Cripta está por publicar su álbum debut el 11 de junio, ya unos cuantos días. Y recién han editado un single más que se llama Starvation. Como lo escucharon, un Death Black impulsado con mucha gasolina old school, ¿no? Mucho, sí. Bien poderosas, bien gritonas y una velocidad bella para la ejecución. La verdad es que sí, un alto nivel de ejecución. Desde mi punto de vista y más para... Se reconoce sobre todo el trabajo de las chicas, ¿no? No por demeritar ni por demeritar sexos en los géneros, pero sí no es muy común que veamos chicas ejecutando instrumentos y creo que en esta banda de Cripta, pues nos callan la boca a varios, ¿no? La verdad es que muy buen nivel de ejecución que trae la chava y mucho poder. Y a muchos de los incrédulos y misóginos que abundan en este mundillo. ¿Qué te pareció? Pues muy chingón, cabrón, ¿eh? Esta agrupación internacional con sede en Brasil que, pues ya lo comentaste, se emerge de la exitosa o, bueno, es una segunda, tercera parte de esta banda también muy exitosa de mujeres. Y bueno, si bien ya lo comentamos, yo ya lo había comentado, perdón, no soy tan fan de Nervosa. Tengo que decir que escuchar lo que hace Cripta actualmente me hace pensar que es una agrupación totalmente diferente. Y bueno, a pesar de que conserva lo que es realmente el núcleo, ¿no? De la banda de Nervosa, que es la batería y la voz. Y bueno, el death metal que están produciendo estas chicas es un death metal bien ejecutado. Está muy técnico, como ya comentó Cerillo. Y exactamente la vibra old school que me gusta un chingo. Se puede escuchar una evolución en las vocales de Fernanda. Yo creo que tiene la misma furia, pero tiene más personalidad. Y yo creo que esta personalidad es lo que le da mucho el toque de old school al tema. O bueno, a lo que han sacado hasta ahorita. Bueno, me equivoqué. Digo, yo pensaba que con la separación Nervosa y la eventual formación de Cripta, solamente se iban a clonar Nervosa, iban a ser dos Nervosas. Pero bueno, la verdad es que son dos agrupaciones muy distintas una de la otra. Y muy, muy bien es lo que están haciendo estas chicas brasileñas que no son Nervosa, que son Cripta, pero que antes eran Nervosa, pero que ya son Cripta. Muy bien, pues sí, Cripta atinó decantándose por este sonido Dead. Dead, sí, la verdad. Suena muy cabrón. Sí, suena chingón. Y veremos qué tanto puede trascender lo que están haciendo. Creo que, pues además el hecho de decidir continuar trabajando con Napan Records, pues creo que fue una decisión acertada, ¿no? Por la exposición que les brinda esta disquera. Sí, digo, aparte la disquera no creo que nada más porque sea Nervosa los iba a fichar. Yo creo que tuvieron que haber tenido como ahí algunas maquetas o algo así para mostrar y decir, mira, ¿sabes qué onda está esto? Y la verdad es como, o sea, no suena, no suena nada lo que hacían anteriormente. Y el sonido es muy bueno, está pulido, es muy técnico. Entonces yo creo que fue un par de pasos al menos adelante de lo que ven haciendo con su otra banda que ya mencionamos. Así es, de la que ya hemos hablado también en el pasado, ¿no? Sí, pues no, sí. Entonces ya por eso no hay que mencionarla. Así es, pues buena banda para mover el culiño. Buena banda, buen sencillo y pues creo que se esperan, pues hay que esperar mucho de Lions que se llama Echoes of the Soul, que estará disponible el 11 de junio por Napan Records, como hemos comentado. Así es. Bien, perfecto, pues ahí está la recomendación de Crypta. Y vamos con lo que... Que por cierto, perdón, si dijiste cómo se llamaba la canción. Sí, Starvation. Starvation. Ah, ok. Starvation. Perdón, no escuché. Que además pueden checar en YouTube, la tiene un lyric video, ¿no? Muy entretenido. O unas letras, muy entretenido. Muy entretenido, exactamente. Véanlo. También pueden toparle a las letras. A mí que, ve, letras también interesantes, ¿no? Bien. Yo me la pasé bomba viendo el video. Perfecto, ¿por qué? Déjate ahí. Marías, ok. Suéltate ahí, perrú. No, no más. Véanlo. Bueno, platican. Buenísimo. Andaba de chino. Ahora vamos a, de nueva cuenta, al Reino Unido. Muchas bandas de aquella parte del mundo. Creo que la semana pasada tuvimos a tres agrupaciones de Inglaterra. Hoy, de nueva cuenta, pues el Reino Unido nos brinda una novedad muy destacable, que es la de Osaya. Que han publicado un disco que se llama Los, recién se publicó el 7 de mayo, una cosa así. O sea, ya hace un par de semanitas, pero bueno, no pudimos ahí consignarlo. Una y media. Exactamente. Y estos güeyes publicaron su material con Unique Leader Records, un sello que, pues también se está, digamos, destacando por... Ya va a media hasta en el pedorraje del metal que... Y cabrón, pues tiene un roster... Tiene un roster muy cabrón. Muy cabrón, sí. Muy, muy cabrón. Y se está, digo, están definiendo básicamente el estilo de agrupaciones que tienen bajo su cobijo. No es tan heterodoxo como Century Media o Napan Records, por ejemplo, ¿no? Estos güeyes tienen como una línea ya muy definida de las bandas que están fichando, ¿no? Música brutal, pero sobre todo técnica, que es el caso de Osaya, con... Ahora podemos platicar de Ominous Mind, que es el último sencillo. Pues un brutal metal, una suerte de... También hay un... Combinado con el Dead Core, pero sobre todo eso, ¿no? Resaltar las capacidades técnicas de los músicos de este quinteto inglés. ¿Les pareció? Sí. Pues es buena banda, ¿eh? Es... Yo lo... Ahorita que preguntó, Serillo, yo lo clasificaría ya poniéndome medio mamón, medio exigente. Lo pondría que es un Black and Dead Core. Algo así. Algo así se podría decir. Black and Dead Core. Así es. Es una... Yo creo que es una mezcla entre el Dead técnico, Dead Core, y tiene algunos pasajes, algunos momentos, medio atmósferas Black. Si se pueden dar cuenta, hay unos pasajes ahí medio obscurones, que me hacen poner este género ahí. Y bueno, es una mezcla de estilos que funciona bien realmente. En sus momentos más salvajes de riffs y culturales profundos, está brutal. Y también se escucha muy cabrón en los momentos más oscuros y tortuosos. Yo creo que esto hace un equilibrio entre lo que es el Brutal o el Dead, no sé, Technical Dead, y el Black que se alcanza a distinguir. Una ejecución muy buena, una técnica muy cabrona, y bueno, yo creo que puede gustar a diferentes sectores del fanbase, ya sea del Dead Metal, del Dead Core, pero bueno, yo creo que sería más por el nicho del Dead Core, para todos los acólitos de los expansorzotes y los tatuajes a sacar de Lil Black y Lil Death. Y así más así. Con su chihuahua en el cuello. Ajá, eso es exacto. Yo, menos, no, la verdad es que a mí, o sea, ya me pareció una banda de Dead Core puro y duro, y pues sí, un video muy recomendable. Es un gran video que envuelve una gran tragedia, si lo podrán ver, ahí como se le rompe el palo, entonces, después se lo chupa la bruja, entonces se pone interesante el video. Se pone muy triste, pero denle un vistazo, si les gustan los vikingos, está muy padre, pero no, la verdad es que sí, la banda suena muy bien, y el video está interesante, ¿verdad? ¿Se van a acordar de mí que ahí cuando se le rompe el palo van a decir, uh, vudú, pero bien, chéquenlo, buena novedad por esta semana. Y también a destacar el sonido tan, que, vamos a decir, muy cristalino, ¿no? Muy limpio, buena producción también. No sé dónde lo hayan grabado, si lo grabaron en el Reino Unido, si hizo el trabajo, si hizo allá, pero la verdad también un muy buen trabajo en el apartado de producción de los, sí. Vale la pena. Y así como... Y visualmente el video también promete, ¿eh? O sea, como les digo, no es mala onda, pero de verdad, ahí aunque la bruja esté medio despechada... No pude topar el video, más bien estuve escuchando la rola ahí en Deezer, pero... No, no, chéquate el video. Sí, tiene buena producción, tiene buena producción. Tiene buena producción, el video está bueno, por eso yo les decía que está bueno, está bueno. Pues hay que meterle a Osaya y, sobre todo, si pueden suscribirse al canal de YouTube de Uniquely The Records, cada semana se encontrarán con muy buen material. La verdad es un sello que está trabajando muy bien. Y si aprovechan ahí para suscribirse al canal del Tópico Vulgar ahí en Spotify, en Deezer... Por supuesto. ...nos escuchen también, pues, digo, también tenemos buen material, ¿no? Sí, 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 se los agradecemos mucho, no, como saben, no somos grandes artistas. ¿Cómo dicen los que se suben en los camiones, güey? Como dicen los payasitos. No se ven cuenta, no somos los grandes artistas. Pero sí, somos unos seres humanos hermosos, llenos de sentimientos. Sí, exacto, somos como los payasitos. Hay con lo que guste cooperar, hay con los likes que guste cooperar. Vamos saliendo de la penal y no queremos... En la penas necesidad de saltarnos, por eso... Somos como los payasitos que se suben al camión, no somos grandes artistas, pero entregamos nuestro esfuerzo máximo cada semana. Así que, échale un like, un like, un seguimiento en sus aplicaciones de podcast. Nos harán un gran favor, ¿no? Un gran favor, por lo menos tendremos un poco más de difusión. Aunque no tendremos ni medio centavo por ello. No, pero que estén atentos porque aquí siempre vamos a tener novedades. Exactamente. Novedades en toda la escena del metal y también en la parte de las... De la entrevista, la segunda parte siempre del tópico está chido, porque siempre es una... Como el día de hoy que va a estar muy, muy bueno. Esta de los males del mundo. Así es, buenas charlas siempre. Pues vámonos con lo que sigue, ahí está Osaya, de Ominous Mind, del álbum Bloss. Lo que siguiente queremos recomendarle es también unos cabrones que estaban medio desaparecidos, o que por lo menos los hacíamos nosotros medio enterrados, porque la verdad tenía mucho que... Ni les prestaba atención, ni me interesaba mucho lo que hubieran estado haciendo, que es de Devil Wears Prada, una banda que muchos de ustedes tendrán bien ubicados. Súper consolidada. Creo que han estado en México, o estuvieron en México en muchas ocasiones. O si no muchas, por lo menos una, entre dos y tres, ¿no? Estuvieron acá en el pasado. Esta banda de Metalcore, Gabacha. Quienes van a publicar un EP el día 21 de mayo, sale a la venta. En unos días ya. Solid State Records, así es, en cuatro días más. Este sello de rock pesado cristiano. Y el EP se llama Z2, o sí, pero a mí me parece que más bien es Z2, ¿no? Z2 en romano. Y esta rola, pues chida la verdad, porque me parece que respecto a lo que... La última idea o el último sonido que recordaba de Devil Wears Prada, pues no tiene mucho que ver, esta canción suena mucho más pesado. Sí. Y creo que, pues eso lo hace más interesante y nos hace como revivir el interés por lo que hagan estos cabrones. Se escuchó como el título de su canción, Nightfall, prácticamente. Banda muy consolidada en la escena ya, como ya lo había dicho el señor Mesa, la va con gran sonido y muy buenos breakdowns en este sencillo que están presentando. A mí me pareció muy sólida y sí, sí nos da como esa parte del sonido que ya, como dice Mesa, la innovación, ¿no? Un sonido que ya no se están acostumbrados. Aquí ya voy a tener oportunidad de escuchar a esta banda. La verdad es que este sencillo es algo completamente diferente. A mí me pareció muy buenos, muy buenos riffs, un gran sonido y muy buenos breakdowns. ¿Tú qué tal lo escuchaste? ¿Sí te salió otra vez el copete y el rimel en los ojos? Sí, sí, lloré. ¿Qué lo sentiste? Sí. Sí, sí. La verdad es que sí me dieron ganas de... Es la primera vez que te escucho emocionado, cabrón, por algo que escuchaste, güey. Entonces digo, yo creo que por eso, ¿no? Ya sabes que el emo viene conmigo, ¿no? Sí, 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 claro. Y bueno, sí, bueno, lo que parece ser el revival de una de las agrupaciones que vivió sus años más mozos, de más fama durante el boom del Metalcore. Bueno, regresa yo creo que con un modesto EP, que creo que está sirviendo más como para tantearle el agua a los camotes, para saber cómo está su fanbase. ¿Cómo lo reciben el género? ¿Cómo los re-reciben? Sí, sabes, sí, como... Porque por lo que estuve viendo, pues hubo mucha gente que dejó de seguirlos por lo mismo, ¿no? Que empezaron a hacer como otro tipo de música, cosas que no les gustó mucho. Entonces creo que ahora estuve escuchando lo que publicaron y creo que para hacer EP están como viendo así como, a ver, ahí les va qué tal esto, ¿les gusta o no les gusta, cabrón, no? Parece que les está yendo muy bien. También Nightfall, que es la canción de la que estamos hablando, tiene unos breakdowns duros, ya lo comentó el cerillo. Tiene vocales profundas, pero también tiene momentos muy post, creo yo, ¿no? Muy así como melódicos, acá como medio... Muy viejos, ¿no? Sí, sí, pues muy acá de Copetito, que hay la chingada. Sí, pero digo que son mucho menores. Sí, son menores. Son menores, exactamente. Mucho. Lo que venían haciendo antes, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, digo, este EP viene en un buen momento, creo yo, cuando el revival del Nu Metal y los nuevos sonidos del Dead Core suenan como más fuertes de aquella época. Y bueno, que no les extrañe que bandas de ese pelaje se estén intentando retomar las bocinas, ¿no? Digo, ya hablamos de Caliban, por ejemplo, que también está como en un revival muy cabrón. Entonces, yo creo que también se deja venir otras bandas que van a empezar a hacer esto también. Digo, pues ojalá, porque además creo que hay una... Tienen una cantidad de seguidores, pues como ahí medio adormitando, pero que podría volverlos a hacerlos cautivos, ¿no? Güey, hay un chingo de bandas de metal, porque si regresan, güey. Claro. Sí me mea, güey, ¿eh? Así como cuando abrieron el Roxy otra vez. Exacto. Oye, que por cierto, ahorita hablando de esos tres minutos, ¿qué pasó con eso, cabrón? Ya ni supe qué pedo, güey. Nomás pitaron la fachada, cabrón, del Roxy, le pusieron un pinche letrero y ya no hicieron ni madres, güey. No sé, te digo que yo lo único que sé es... El Roxy, para los que nos escuchan y no saben qué es la capital del rock and roll aquí en Guadalajara, fue donde hubo un foro muy importante que se cerró hace muchos años y había un proyecto hipster para renovar el lugar y hacerlo otra vez un foro importante. ¿Y como el cine de variedades o qué? Entonces, sí, más o menos. No, 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 era... Formaba parte como de un... Como larva. Un proyecto como más, mucho más ambicioso, ¿no? Sí, pues se habían comprado toda la cuadra, güey. Toda la manzana, ¿no? Se habían comprado toda la manzana, exactamente. Toda la manzana, todos los locales. Lo único que quedaba era la pinche cantina donde... La cantina de mil pedotas que está ahí al lado del Roxy. Pero, pues, tiene ese proyecto varios años y ya no se supo nada del... Sí, que la idea era, bueno, iba a ser una onda ahí como integral que incluiría, pues, una galería de arte, un hotel. Un hotel, cafeterías y la chica. Sí, sí, sí. Pues no, ahí se quedó. La verdad no se ha escuchado más. Ojalá se pueda retomar. Es un... Digo, resultaría interesante, ¿no? Verlo renacer. Sí, sí, sí. Que supe fue que ahí no le fue bien al Edgar, al dueño del... Que es Centro Underground. Ah, sí. Estaba a las espaldas de ellos, sí. Creo que lo único que supe fue que le tumbaron la barda de ahí del Roxy y se llevaron sus cosas sin querer. Se les pegaron las cosas de ahí del Centro Cultural. Y, pues, muy mal, cabo. Muy mal, porque, pues, ¿qué les digo? Esa es la perder el equipo. Pero, bueno. Bueno. Y luego haremos un crowdfunding para el Edgar. Perfecto. Pues, después de ese pequeño paréntesis, que nada tenía que ver con The Devil Wears Prada, pues, ahí está. Nada. Absolutamente. Son los mismos que van al Roxy y al Cultural y a la Victoria a tomar, por Dios. Son los mismos de Slicks, así. No digas mamadas, cabrón. Imagínate al camello, güey, con el pinche... No, mami. A ver, creo que le salga pelo, ¿no? No, mami. Ya, siguiente. Muy bien. Venga. Saludos a todos esos jueyes que se acaban de mencionar, por cierto. Pero sí, escuchen el nuevo sencillo de The Devil Wears Prada. La verdad es que yo creo que se van a llevar una gran sorpresa. Yo creo que mejoró un para bien, desde mi punto de vista. Perfecto. Ahí está. Entonces, el EP sale el 21 de mayo, o sea, un par de días más, a través de Solid State Records, para que estén ahí pendientes. Y cerramos esta ronda de novedades con lo que... Pues con una banda mexicana, lo que nos trae Unidad Trauma desde Tijuana. Estos grinders de formación, pues como muy reciente, pero con un antecedente más amplio. Son los músicos que alguna vez estuvieron en una agrupación llamada Tanatology. Mutaron a Unidad Trauma y pues publicarán un EP entre unos cuantos días también. Creo que a finales de este mes, en concreto Récords. En el año de mayo. ¿Sí, no? Así es. Y bueno, publicaron un single 33 que más viene acompañado de un video también, pues, muy buena factura, creo, creo yo, ¿no? Para ser a la altura de lo que se está haciendo actualmente. Y pues nada, creo que, pues, Unidad Trauma, finalmente creo que a todo el mundo lo grabado no le hace justicia como suenan en vivo, cabrón. Creo que en vivo son mucho más cabrones estos güeyes. Importantes. Y nos lo demostraron aquella vez que fuimos a ver, o sea, él fue una independencia, no mames. Qué buen show de esos vatos. Pero de alguna, de cierta manera, pues, la esencia está ahí y creo que son unos güeyes a los que, pues, no debemos perder de vista. El resultado de, prácticamente, de operarse en el Seguro Social, ¿no? Prácticamente. La verdad es que, no, como dice, bueno, pues, el video, lo viste, era como entrar a la sección de urgencias de cualquier clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero bueno, este, muy buen sonido, fuerte, prácticamente lo que te da la capacidad de las siete cuerdas de la guitarra y cinco en el bajo. La verdad es que son demasiadas cuerdas sobre el escenario, pero sí, un sonido muy, muy bueno. Y como dice Mesa, pues, en vivo debe de sonar mucho mejor. Porque la parte de la grabación, como dice Alex, en el video queda, no que quede de ver, pero yo creo que queda por debajo de los estándares que seguramente ellos deben estar demostrando en el escenario. Y sí, creo que es una muy buena opción para ver en vivo, ¿no? Te vamos a tener que sacar ya que pase todo este pedo, güey. Vamos a tener que interrumpir de la misa de siete, cabrón, para que vayamos a dos, tres tocadas, güey, porque te hace falta ver este tipo de abandonas, ¿eh? Ahora, mira, ahora que me cierro la cesárea. ¡Ay, cabrón! No mames. Pero bueno, ahí para llevárselos a la unidad Trauma para que le cierren la cesárea a este. Sí, me trajo recuerdos de hace un mes, cabrón. No, pero muy buena banda, ¿eh? Sí, es un bandón, es un bandón. Tapatía sobre todo, ¿no? Hoy no más. Un bandón tijuanense. Ah, no sé, no sé. Hace rato que dijo Mesa, no sé qué, tapatío. Por eso me quedé enganchado con eso, pero... ¿Son de TJ? Es un bandón tijuanense de Dead Grind. También, digo, estos cabrones ya, como ya lo comentó Mesa, este, maestros de la putacera, tienen un sangriento historial ya en la música brutal. Desde la participación, obviamente, con Tanatolo y una de las bandas más icónicas y representativas del género. Y bueno, la música que hacen es de primer nivel, es muy técnico y violento. Digo, la temática de la banda va de la mano bien cabrón con el género. La gente que no ha visto, que no conoce de Unidad Trauma, con el nombre creo que se pueden dar una idea. Es una temática como más de medicina, doctores, este, gore, todo este tipo de cosas. De ahí el grindcore y el death metal que se conjuga. Y bueno, las letras en español también, junto con las historias y las anécdotas que cuentan, creo que les dará una pinche personalidad muy cabrona la banda. La neta, debe ser, no creo que haya como un par, igual que Unidad Trauma. Y bueno, el video también de la canción, ya lo comentaron, es de muy buena calidad. Lo conduce Arak Bernal, que es un viejo ya conocido tijuanense también en la industria del videoclip. Y bueno, creo que ahí cabe destacar la participación de Travis Ryan en el video, que seguramente si lo vieron y no supieron quién es, es porque el güey sale muy tapado de la cara y al final del video, como un agente de seguridad. Y bueno, para los que no saben quién es Travis Ryan, es el vocalista de Carol Decapitation. Quien también apoyó a Thanatology en sus inicios, entonces supongo que también está haciendo lo mismo para apoyar al cuarteto de doctores que ahora tienen por nombre de Unidad Trauma. Pues buen anticipo de lo que sucederá o de lo que escucharemos con su EP debut, que se llama Arte Médica Siniestra, que como bien comentamos, lo está editando el sello veracruzano con Creator Records. Sí es, sí, muy buen sello también aquí nacional, cabrón, tiene un chingo de bandas. Sí, muy buena chamba que están haciendo. Tiene muy buenas bandas, entonces también para que sepan que aquí en México son cosas bien cabronas y de donde menos te lo esperas, cabrón, ¿no? De Veracruz, entonces, chéquennos. Sí, una buena chamba también de difusión que están haciendo estos güeyes de Concreto Records, además de ayudar a las agrupaciones con la distribución de su material, creo que también tienen una tienda así en el estado de Veracruz, no sé en qué ciudad, pero bueno, tienen una gran tienda, venden un chingo de discos y mercancía. Ayudan a otras agrupaciones, por ejemplo, a los males del mundo, con quienes platicamos en unos minutos, pues justo fue por una publicación de ellos que los encontramos, ¿no? Y los topamos, entonces, pues bueno, buena, una gran labor de estos camaradas del Concreto Records para que también, pues ahí le den su like y sigan lo que están haciendo en sus redes. Hay que traerlos, a ver si no quieren ser parte del vulgar, ¿no? Para que nos ayuden ahí con las publicaciones y ese pedo. Exacto. Ya que el pinche cerillo no se fleta, nomás viene aquí a enseñarnos la pinche rajada, güey, no mames. No hay que escribir nada al cabrón. A eso me contrataste. Sí, es. Bueno, a unidad de trauma, a ver si luego los ubicamos para que le puedan caer aquí a cotorrear, a ver qué. Sí, 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 de hecho, de hecho hay una entrevista por ahí que nunca salió, que hice al doctor, ¿cuál era? Murillo. Bautista, el, sí, el vocalista, perdón, el doctor Bautista, perdón, este, cuando vinieron con Tanatology hace algunos años aquí a, no me acuerdo, un pinche bar ahí por atrás del lado de G, ajá, y este, perdí el video y se, creo que por ahí al final lo pude recuperar, pero sí hubiera estado, hubiera estado bueno, entonces yo creo que sí los podemos conseguir, ¿eh? Ok, perfecto, pues atentos a unidad trauma, de cualquier manera, si estén aquí o no estén, creo que es necesario escuchar 33 y también pues estar pendientes del arte médica siniestra que sale a finales de mes. Pues concluimos este, esta repasada de cosas frescas, vámonos a la siguiente sección, pues a la siguiente, exactamente, al siguiente bloque, siguiente sección, porque si no se va a hacer muy largo este desmadre, ¿no? Así es. Sí, señor. Bueno, ¿algo más, muchachos, que quieren comentar? Nada, señor. ¿Listo? ¿Todo bien? Todo bien, señor productor. Ya saben. Perfecto. Listo, pues conectamos entonces hasta Argentina, como lo prometimos al inicio del tópico vulgar número 36, para charlar con los males del mundo, una agrupación de black metal de aquel país, y la verdad agradecemos mucho la oportunidad y el espacio a Dani y Cristian, quienes son los integrantes de este proyecto que está haciendo un chingo de ruido acá en México, y ahorita platicaremos un poco más a detalle. Pero antes que otra cosa, darles la bienvenida a Dani y Cristian, muchas gracias por caerle al tópico vulgar de México. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ahora seguramente vamos a estar charlando de esto, que está buenísimo que nos cuenten un poco cómo está llegando lo que estamos haciendo por aquellos lados. Así que muy, muy agradecidos por esta oportunidad. Muchas gracias a todos por el apoyo y la difusión, y un placer estar aquí con ustedes. Buenísimo. Muchachos, pues, ¿cómo están? Primero que otra cosa, saber cómo están ustedes, cómo están también ustedes como agrupación, cómo viven este periodo tan oscuro y tan extraño que nos ha tocado vivir. Bueno, es una cuestión un tanto rara. Creo que esta situación toma de sorpresa a todos. Nosotros siempre hablamos con Cris de que jamás pensábamos que al lanzar el disco estuviésemos en el medio de una situación global como esta. Creo que nadie lo podía suponer ni prever. Pero creo que la industria de la música intenta un poco como acomodarse a esta circunstancia, ¿no? Con aquellas bandas que estaban girando y que tuvieron que dejar de girar. Las compañías discográficas que tuvieron que cambiar tal vez su planificación de lanzamientos. Y, bueno, es algo que uno va un poco aprendiendo sobre la marcha e intentando adaptarse a esta cuestión. Y si bien hay un común denominador que a toda la escena mundial nos tiene un poco ahí viendo cómo sortear este obstáculo, es muy distinto lo que sucede en una región y en otra. O sea, de un país a otro, o sea, uno a veces habla con colegas, con amigos, que tienen bandas en otros países. Y, bueno, están también con esta cuestión, ¿no? Quizás algunos que son bandas que activamente estaban girando en coplanificación están a veces especulando si en dos meses van a dar un show en vivo, si en tres meses, si se posterga. Nosotros, bueno, somos dos miembros, más una tercera pata, podríamos decir, que está por allá, por Europa. Y en este momento a nivel de... Digo, no ha cambiado lo que quizás teníamos muy en mente, ¿no? No teníamos pensada una gira inmediata. Entonces, bueno, nada, de momento estamos intentando promocionar el disco y viendo un poco las repercusiones que tiene, la llegada a diferentes lugares. Y, bueno, un poco sorprendidos también con eso y viendo qué podemos hacer desde nuestro lado. Sí, y, bueno, a pesar de la situación y tal, pues, bueno, finalmente las noticias corren de... Ahora, gracias al Internet, a las redes sociales, pues, bueno, las noticias de punta a punta del continente corren como pólvora. El boca a boca, como comentábamos hace rato, Dani, también ha sido muy importante. Y esa es la manera en la que nosotros pudimos escuchar de los mares del mundo acá en México. Un sello, una página de Facebook recomendó el disco, lo escuchó, lo presentó, nosotros lo escuchamos y la verdad nos gustó mucho, ¿no? Felicitarlos por ese trabajo. Pero quizá hay mucha gente que a lo mejor no ha escuchado hablar de su banda y podrá interesarles lo que están trabajando. Y quisimos también, y queremos que nos cuenten un poco, digamos rápido, a grosso modo, cómo, cuáles son sus antecedentes o cuál es el background de la banda, como ustedes como músicos que vienen quizá de diferentes agrupaciones previas, para llegar a formar los mares del mundo, porque además son una banda joven relativamente, tienen tres, cuatro años de estar apenas circulando. Cuéntanos cómo ha sido, cuál fue el camino que los encontró y los tiene aquí ahora. Bueno, con Cristian nos conocíamos hace alrededor de diez años, más o menos, o un poquito más, en la escena de Argentina, de Buenos Aires, que tampoco es tan extensa, así que en líneas generales los músicos nos conocemos todos. Yo había escuchado algunas cosas en las que él había trabajado, que quizás él ahora puede comentar un poquito más. Y yo ya tengo, digamos, alrededor de unos, más de veinte años en la música. Sí, alrededor de veinticinco años en la música, entre diferentes proyectos, pude hacer algunos lanzamientos que salieron en el exterior, editados por algunos ellos, y eso en algún punto hace que entre los músicos nos vayamos conociendo, tanto a nivel nacional como internacional, y a veces hay determinadas ganas de hacer cosas juntos, pero los tiempos no dan, o quizás no es el momento. Y bueno, cuando pudimos congeniar con Cristian, tuvimos la idea de iniciar este proyecto, que era algo que teníamos ganas de hacer hace ya mucho tiempo. Pero bueno, no teníamos quizás el momento para poder hacerlo, y cuando tuvimos quizás esa excusa, bueno, nada, ahí comenzamos y nos hicimos del tiempo específicamente para trabajar, para empezar a trabajar, obviamente. En mi caso, igual, parecido, aproximadamente unos veinte, veinticinco años en la música, lo mío fue más que nada en bandas nacionales, y fue un poco como dijo Dani, nos conocemos de hace más de diez años, siempre tratamos de decir, bueno, podríamos hacer algo juntos, y bueno, él con sus bandas y sus proyectos, yo con los míos, nunca se daban los tiempos como para poder trabajar, y alrededor del año 2016 fue cuando sí tuvimos un bache para poder tratar, y dijimos, vamos, vamos a intentar hacer algo, y realmente a partir de ahí no paramos, no paramos. fue un trabajo constante, y bueno, acá estamos, sin parar. Claro, no pararon que en el lapso de, digamos, un año, se aventaron un par de producciones, el EP con las siglas de la banda, el MDM en 2020, y recién en febrero, pues la publicación de Descent Towards Death, un material que, por lo que hemos leído, por lo que hemos percibido, pues ha sido tremendamente bien recibido por los, digo, la gente, la crítica especializada, diferentes medios de comunicación, en las redes se ha escuchado y se ha leído mucho de ustedes, ¿cómo se sienten con esa recepción? y pues, ¿qué reflexión tienen respecto de la publicación de este álbum? Cris. Mirá, por mi parte, muy contento, muy contento porque nosotros le hemos dedicado mucho esfuerzo a este disco desde el día uno, como te vuelvo a decir, nosotros no paramos desde que empezamos a trabajar juntos, realmente es un trabajo en el cual nos hemos comprometido tanto emocional como físicamente a este disco prácticamente, en el sentido de que nos hemos comprometido tanto que hemos estado a merced de este disco todo este tiempo, todo este tiempo, día y noche trabajando, Dani no vive cerca de casa, él se ha tomado el esfuerzo de venir a mi estudio aquí, que estamos, no sé, vivimos a 10, 15 kilómetros de distancia, trabajábamos en nuestros trabajos de día y yo trabajo en una entidad deportiva y él es psicólogo clínico, entonces trabajamos durante el día y él se venía por la noche a trabajar hasta altas horas de la noche y realmente nos hemos enfocado muchísimo en la dirección del disco que queríamos que tuviera, ya gracias a Dios lo teníamos en claro en muchas cosas y nuestro objetivo era tratar de lograr traspasar los límites de nuestro país, queríamos algo que quisiera que realmente sonara, que la gente se identificara con el trabajo tanto como nosotros porque nos hemos comprometido personalmente demasiado con este disco Sí, eso nos pone muy contentos también la repercusión que ha tenido pero más allá de si las críticas son buenas o si son malas porque de repente hay gente que realmente puede no gustarle el género que hacemos digo cada opinión es subjetiva y y si está fundamentada siempre es bien recibida hay gente que me ha dicho mira la verdad me parece interesante lo que hicieron pero a mí no me gusta mucho porque a mí me gusta más un sonido más crudo pero se nota que le pusieron mucho empeño y que se lo tomaron en serio entonces yo o nosotros digamos no pretendemos que le guste a todo el mundo pero creo que en algún punto y para mi sorpresa para mi grata sorpresa la gente se ha tomado el trabajo de escuchar el disco este es un disco que a diferencia de cualquier otro trabajo que que hemos hecho hasta la fecha bueno yo he hecho algunas producciones algunos discos de hecho en México tengo hay tengo varios discos que fueron editados ahí por concreto Records este editó unos discos con una formación que yo tenía de una banda llamada In Element después lancé un proyecto hace unos años ya de Black Metal que lo editó un sello underground que se llama Helvet Records también en México entonces digo con México tengo como una relación un tanto cercana en algún punto pero incluso bueno también con consejos que han salido y discos que han salido editados en Europa pero lo que nunca me había pasado era comprometerme de esta manera con este disco o como lo hicimos con este disco con Cris y tiene que ver con que intentamos que todo lo que estábamos haciendo esté absolutamente conectado de principio a fin era una cuestión de que no dejábamos nada librado del azar ni tampoco dejábamos nada a medias a veces uno cuando trabaja en un disco tal vez hay algún riff que no le gusta mucho o tal vez alguna melodía y uno inmediatamente piensa y dice bueno ok no me gusta tanto pero después el tema desemboca en otra cosa lo voy a dejar así bueno con este disco no si algo realmente no creíamos que era lo mejor que podíamos hacer lo volvíamos a hacer y cuando escribíamos las letras cuando escribía las letras si sentíamos que el tema tenía que modificarse porque justo la letra en ese momento generaba algo que hacía que se intensifique un poco más el clima que queríamos lograr volvíamos a recomponer esa parte lo mismo con los patrones de batería que la batería está programada pero si sentíamos que había algo que había que cambiar volvíamos al principio lo cambiábamos volvíamos a reescribir la letra lo escuchábamos y de repente quizás pasaban tres semanas y no estábamos muy de acuerdo o muy conforme y decíamos hay algo que le está faltando al tema que no está concluyendo cómo tiene que concluir vamos de nuevo vamos de nuevo y era un poco frustrante también esta cuestión primero por un lado porque decíamos bueno hasta dónde vamos a empujar un proyecto o hasta dónde vamos a empujar cada tema uno bien sabe que a veces las composiciones a veces no no se terminan sino que se abandonan pero uno decía bueno hasta dónde vamos a forzarlo y nosotros lo forzábamos hasta el punto de agotarlo digamos de agotar todas las variaciones y las permutaciones hasta sentir que era la forma que queríamos que tuviese también teniendo como cierta idea de el sonido para dónde queríamos ir y también un poco el estilo al que estábamos apuntando más allá de las influencias que íbamos poniendo y esto generó un disco que tiene un sinfín de detalles que están ahí medios escondidos y requiere como cierta atención tanto de su escucha en lo musical como de las letras y uno a veces escribe letras o compone y a mí me ha pasado que en los últimos años he visto que muchos músicos esto es algo personal creo que con Cristian también compartimos la misma idea pero muchos músicos subestiman a los géneros extremos y sobre todo el black metal durante muchos años sentimos que el black metal había sido como un poco bastardeado con esta idea de lo expeditivo músicos que quizás confunden algunas cuestiones y creen que quizás hacer un tema rápido veloz con blast beat ya es hacer algo relacionado con el black metal o de repente bueno nada hacemos un disco todo con un sonido crudo que se escuche mal ponemos una tapa en blanco y negro sacamos una foto con corfain si podemos meter algunas plantas atrás para que parezca que es un bosque lo hacemos miramos al cielo como si estuviésemos exprimiendo dos naranjas y listo tenemos un disco del black metal bueno a mí no hay cosas que me moleste más que eso o sea no no me molesta cuando realmente hay todo una idea detrás de esto y cuando ese approach es auténtico no me molesta para nada de hecho hay un montón de bandas que yo sigo escuchando que tienen ese acercamiento crudo pero cuando uno la escucha sabe que hay como mucha dedicación y que realmente hay un compromiso y que no es alguien que de repente quiere forzar un concepto para hacer de cuenta que voy a tocar black metal sino que realmente son músicos que desde muchos años ya vienen metidos en el en el ambiente entonces lo que yo notaba que había sobre todo con el black metal había toda esta cuestión de de lo expeditivo de lo rápido bueno no importa si el sonido es bueno total es black metal eso no importa eso se lo escuché a muchos músicos y yo por dentro como que sentía mucha bronca porque uno es un género al menos que a mí en lo particular me llega me llega mucho y yo pensaba no es que no importa si el sonido es malo o sea no es que da lo mismo y entonces en la cantidad a veces hay bandas increíbles que quedan un poco como ocultas tras todo un manto de bandas que intentan sacar cosas sin mucho sin mucho compromiso hay músicos que son expeditivos en su grabación hay músicos que dicen bueno nosotros nos juntamos y fue lo que surgía en el momento lo grabamos y lo editamos y eso está perfecto pero yo a lo que apunto es a lo auténtico del sentimiento que representa para cada uno el género que está haciendo y nosotros con Cristian teníamos ganas de tomarnos realmente muy en serio el proyecto y hacer no queríamos que sea una banda más de black metal queríamos que realmente tenga algo diferente y que era lo diferente bueno nada algo personal nuestro que si bien este proyecto es la decantación de un montón de cosas que hemos venido escuchando a lo largo de estos años queríamos que esté trabajado que esté pensado que esté en algún punto sentido también y lo que más satisfacción me da es que la gente que lo escuchó creo que se dio cuenta de eso creo que se dio cuenta de que las letras tienen un porqué de que a medida que uno lo escucha hay ciertas cosas que va descubriendo creo que se dio cuenta de que realmente hay una dedicación a lo que quisimos hacer entonces yo en algún punto no tenía tan en claro si la gente lo iba a entender o no pero aún así no quería dejarlo así nomás no porque no confiara en el público lo iba a dejar este prolijo iba a trabajar hasta el último detalle y con Cristian esto lo teníamos súper en claro y cuando terminamos el disco los dos dijimos algo así como bueno no importa lo que pase con este disco si a la gente le guste o no pero estamos absolutamente convencidos que fue algo que nos movilizó un montón y que no dejamos ningún detalle librado al azar de que todo lo que podíamos hacer lo hicimos y todo lo que podíamos dar lo dábamos yo a lo largo de todos estos años hay discos que uno se conecta de una forma u otra pero este quizás es el disco más personal hasta la fecha y me pone muy contento que tenga ese tipo de llegada con respecto un poco a la a la promoción que ha tenido creo que pasó esto de lo que hablábamos antes esto del boca a boca de que una persona se lo recomienda a otra y así yo antes de ser un músico creo que soy un fanático del género y un fanático de la música entonces cuando yo escucho una banda que a mí me gusta mucho lo primero que hago es contactar a mis amigos decirles tenés que escuchar esto porque es increíble no te pierdas y en realidad a mí nadie me está pagando nada o sea si a mí me dieran un centavo por cada banda que yo le hago escuchar a los demás ya a esta altura sería millonario y uno lo hace porque siente como cierta pasión y hay determinadas bandas que le despiertan algo y quiere compartirlo con otro entonces cuando alguien me dice que esto le sucedió con una banda en la que uno participó o grabó y bueno entonces eso es quizás la mayor satisfacción que uno puede tener porque uno siente que pudo aportar algo que pudo aportar algo a esa cadena a ese circuito de recomendaciones que se escapan de la mano porque yo no sé quién le recomienda mi disco a otro y quién nos está escuchando ahora mientras estamos hablando a veces te llega un poco indirectamente te mandan un mensaje y está bueno eso la gente con el feedback hoy las redes sociales permiten eso que quizás si a alguien le gusta a veces es sencillo pero te alegra el día porque nosotros seguimos lidiando con este mundo y con sus problemas y de repente con los problemas cotidianos que uno tiene de repente agarra el celular y ve un mensaje de alguien no sé de un país lejano y dice acabo de escuchar su disco y me ha llegado muchísimo y a mí ya me cambió el día si bien uno bueno no lo hace por los demás sino que lo hace por uno mismo o sea cuando uno compone o al menos nosotros no estamos pensando vamos a ponerle un escribillo de esta forma o de esta otra porque esto le gusta mucho a la gente qué sé yo no sé me parece que no tampoco cómo saber yo lo que le va a gustar al otro es imposible nosotros hacemos lo que nos gusta a nosotros lo que realmente nos gusta creo que y de repente cuando nos conectamos con eso con otras personas eso eso es impagable eso está buenísimo y un poco realmente lo que ha pasado en nuestro caso Dani y Cristian que digo la verdad es que generalmente nosotros hacemos este podcast porque nos gusta compartir lo que nos apasiona o cosas música cosas nuevas que escuchamos que realmente creemos que debemos compartir a nuestros amigos nuestros camaradas o gente que probablemente con la que conectemos y justo por eso pues los escuchamos escuchamos se siente esa dedicación y ese tiempo que tuvieron hacia el álbum y bueno de ahí surgió la invitación que nosotros quisimos describirlo Dani y Cristian como bueno entre nosotros y que a lo mejor al principio también del podcast mencionábamos que pues una banda como de black metal atmosférico black metal melódico pero que en sus propias palabras que como como definirían el sonido que pues de los manes del mundo o el sonido per se del álbum creo que está bien yo me parece que las etiquetas es una cuestión de orientación es una cuestión un poco orientativa para quien no conoce y un poco entienda de qué va el proyecto pero en definitiva tiene elementos atmosféricos y tiene elementos este melódicos o sea yo nos han caratulado en algunos lugares como black metal atmosférico y sí está bien puede ser hay mucha melodía melodía desde desde diferentes lugares hay muchas líneas melódicas también hay atmósferas lo que pasa que a veces uno hace un tema que dura más de ocho minutos y ya es caratulado de atmosférico no necesariamente pero yo creo que es un proyecto de black metal y tiene muchos ingredientes de muchos otros géneros y cuando decimos black metal también hay que tener en cuenta que es un poco una contradicción porque hay muchas cosas del black metal de los 90 en este proyecto pero tienen un sonido bastante pulido y bastante nítido trabajamos mucho para lograr eso para lograr un sonido que se pueda entender todo lo que estaba sucediendo que si uno quiere seguir la línea del bajo la puede escuchar si uno quiere prestar atención a la línea melódica de la guitarra lo puede escuchar pero sin embargo queríamos que también suene crudo y que también suene bastante digamos agresivo por eso tampoco está muy procesado a nivel digital sino que queríamos que el sonido tenga esa cuestión más orgánica dentro de lo posible pero tampoco queríamos ensuciar el sonido solo porque sí para cumplir con un cliché del género va a sonar saturado ¿por qué? porque el black metal es así bueno no no era nuestra idea creemos que se puede hacer este género sin necesitar arruinar el sonido que si bien los primeros discos tenían esa característica en algún punto también la tenían allá por los 90 porque era muy escasa la tecnología con la cual se grababa no porque era una condición del género que tenía que sonar mal sino porque quienes lo grababan nosotros sabemos que las primeras bandas de los 90 que estaban armando esto eran adolescentes y tenían equipos muy rudimentarios y hacían lo que podían ahora tomar ese sonido y decir que esto no es black metal porque no suena como eso bueno quizás ahí es como un poco discutible también quizás puedo entender también esa nostalgia por ese sonido crudo que insisto hay muchas bandas de hoy que tienen ese ese approach y me gustan las disfruto pero nosotros acá queríamos hacer algo un poquito distinto a esa cuestión oigan chicos y ahora hablando sobre la producción y que llevaron para este álbum me llama mucho la atención ¿cómo fue que trabajaron con Nikita? Igual está en Alemania parece que trabaja en el bajo y quiero hacer otra pregunta también en conjunto ¿cómo fue el acercamiento que tuvieron con el sello de Northern Silent Productions? ¿les cambió algo la dinámica o sigue siendo la misma que han tenido en su EP? no sé Cris si querés comentar un cachito y yo después lo sigo con respecto te respondo por lo del sello primero con respecto a lo del sello sí nos ha cambiado la forma de de trabajar en el sentido de que ellos están muy pendientes de nosotros gracias a Dios tenemos un excelente trato la comunicación prácticamente es diaria tenemos contacto directo con con el dueño del sello y realmente nosotros nosotros lo teníamos en vista al sello y le mandamos un mail y nos respondió el día siguiente así que prácticamente no lo dudamos porque nosotros teníamos buenas referencias de de la gente que ya algunos amigos que teníamos que habían trabajado con ellos y que nos habían dicho que que se trabajaba muy bien con el sello que el sello le prestaba atención a las bandas y la verdad que es así es así nos sentimos muy muy cómodos con con y con respecto a Nikita la otra la pregunta así es bueno con Nikita yo lo conozco hace desde el 2009 cuando él saca su primer disco con Derby Gainer Freyheid que es la banda con la que en la que él está él de hecho es el líder de la banda uno de los miembros fundadores y iniciamos una una amistad un un intercambio de de mails que comenzó de de lo que era la plataforma de MySpace en aquel entonces estamos hablando ya de 2009 creo que fue y y siempre íbamos viendo los lanzamientos que íbamos sacando y y un poco compartiendo algo de música y felicitándonos de tal vez los logros de cada uno él allá en Europa realmente el el trabajo que ha hecho a lo largo de los años ha sido muy bueno y hoy por hoy bueno él está en Season of Mist este y realmente le va muy bien con su banda y también con los proyectos que él produce así que bueno cuando con Chris empezamos a trabajar en la idea de hacer este estas grabaciones Nikita se suma y y por cuestiones de tiempo no iba a poder estar tal vez en el proceso compositivo pero él decidió hacerse cargo de lo que eran las líneas del bajo y y de mezclarlo y de masterizarlo así que sabíamos que el trabajo que él venía haciendo con otras bandas y con su proyecto sabíamos que estábamos en buenas manos pero desde el día uno tuvimos como muchas charlas con respecto a qué sonido iba a tener los males del mundo ya que cuando uno lo escucha realmente no suena para nada similar a Der Riga en Afreheit para nada y era un poco la idea que queríamos lograr Nikita como productor es un productor increíble porque es muy abierto a las sugerencias a las ideas y interpretó muy bien para dónde queríamos ir qué era lo que queríamos hacer y entonces bueno desde el vamos él nos iba quizás aconsejando bueno si ustedes quieren tener este approach yo recomendaría trabajar quizás las guitarras de esta forma en cuanto al sonido y quizás las baterías podríamos hacer de esto esto otro yo tenía algunas ideas muy muy concretas en relación a cómo quería que sonara la batería y entonces le decía mira quiero que la batería suene así y tengo esta idea de hacerlo de esta forma y a veces decía bueno sí podría funcionar podríamos ver y entonces íbamos como en unida y vuelta siguiendo todo como el proceso yo creo que el proceso de mezcla le habrá sido bastante fácil entre comillas porque ya todo venía como orientado para ese lugar a veces uno cuando trabaja en producciones o en mezclas de músicos en los cuales en esas grabaciones uno no participó no sabe con lo que se va a encontrar entonces quizás el músico quiere sonar de determinada manera pero la grabación fue hecha de otra forma entonces hay que adaptarse un poco eso bueno Nikita como productor es un excelente productor además de que él es multi instrumentista y que ha participado en muchas producciones entendió muy bien para donde queríamos ir y el hecho de poder llegar al proceso de la mezcla y del mastering ya él habiendo supervisado toda la cuestión de la grabación que íbamos haciendo calculo que facilitó bastante el proceso final de lo que era mezcla y mastering por ejemplo las voces yo para este proyecto tenía muy en claro que quería que estén bien al frente que se note muy bien la voz pero porque me interesaba que se pueda escuchar la letra y que se pueda entender porque queríamos que quede en claro lo que queríamos transmitir con el proyecto entonces ya desde el inicio sabíamos que las letras iban a tener una importancia como bastante relevante en lo que íbamos a hacer entonces las grabaciones iban a estar de las voces iban a estar bastante al frente entonces tenían que estar bien o sea no podíamos dejar algún tipo de grabación de las voces que estén más o menos y pensando bueno quizás después se funde en una red y queda en un segundo plano como quizás muchos proyectos de black metal suele pasar sino que sabíamos que queríamos que haya cierta nitidez en ese sentido y entonces había cierta exigencia a la hora de grabarlo porque sabíamos cuál iba a ser o teníamos en mente cuál iba a ser el sonido final entonces creo que con esa premisa se trabajó todo el proyecto tanto la grabación de las guitarras de las voces la cuestión de la escritura de la batería y bueno Nikita lo fue lo fue supervisando y nos fue orientando un montón y aprendimos un montón en todo en todo todo el proceso super bien aproximadamente cuánto tiempo les llevó digo tanto el tema de preproducción grabación postproducción aproximadamente cuánto tiempo les tomó conformar el disco tres años más o menos sí 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 le dedicaron tiempo digo nos queda muy claro como lo mencionaba Cristian que pues no se escatimó en nada no se dejaron no dejaron nada este lo llevaron al punto de inflexión necesario para para que quedara acorde de las dos de las dos ideas digo me queda muy claro que los dos vienen de vertientes musicales muy similares y sobre todo creo que esa conjunción de ustedes independientemente de los tiempos o de las a empatar agendas creo que se dio muy orgánico en el tema del sonido y de la producción me queda muy claro la parte de la lírica la retórica todo muy bueno lo que yo les quería preguntar es cómo digo entiendo que también la parte de Nikita ahorita ya que platicaste cómo se dio todo creo que también la parte de integrar a Nikita al proyecto como productor y como bajista o como líneas de bajo creo que también entra muy orgánico y quisiera saber si lo mismo sucedió en el tema del arte para trabajar con Matt Lombard si también se unió de manera o también fue algo que ustedes así como lo estaban visualizando desde un inicio pensando en un producto final si también desde ese inicio estaba contemplado el tema de Matt repetir con él porque creo que ya habían trabajado ustedes con él o también ya se fue integrando de manera muy orgánica la producción y digamos que el producto el disco en sí les fue pidiendo la participación de Matt mira lo de Matt fue sí fue fue orgánico nosotros siempre siempre veíamos el arte de Matt y lo veíamos como relacionado a nuestras líricas a nuestro concepto del álbum ¿no? claro y siempre decíamos tenemos que hacer algo más o menos por esta línea como la de Matt hasta que un día dijimos ¿por qué no le preguntamos a Matt? claro y bueno Dani le escribió un mensaje y él nos dijo bueno pásenme quiero escuchar quiero leer las letras a ver qué me parece y le mandamos las maquetas y las letras de lo que teníamos hasta el momento y le encantó le encantó y a partir de ahí hubo una excelente predisposición por parte de él y y y fue 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 algo fantástico porque es algo que que realmente ¿cómo te puedo explicar? a ver la palabra fluyó claro fluyó ¿viste? fue algo que automáticamente en cuanto a él le gustó nos empezó a pasar imágenes con respecto al concepto del disco miren yo entiendo que va por acá y realmente las imágenes que nos pasó prácticamente nos gustaban todas así que excelente excelente fue algo que sumó inmediatamente al concepto del disco si una conjunción muy orgánica y eso está bueno sobre todo que él también como persona más visual de arte visual que cachó toda la idea y la energía que ustedes están proponiendo en este proyecto nosotros estamos viendo el material y de todo a todo como les decía se nos hace muy completo creo que sí creo que se ve lo que platicaba Dani hace rato de no dejar nada creo que dieron su máximo esfuerzo el nivel de exigencia lo llevaron a su máximo y este y pues la felicidad de chicos está muy bueno el material de todo a todo muchas gracias muchas gracias oigan y bueno ahora hablando de esto ya del producto en sí cómo ha sido el recibimiento que han tenido digamos en cuestión de ventas de reproducciones este dónde los escuchan más es una cuestión en realidad no lo sabemos muy bien porque algunos números no reflejan la realidad que uno ignora realmente uno ignora cuánto a dónde llegó y hasta dónde llega porque hay discos que por ejemplo tienen muchas reproducciones en YouTube y de repente vos ignorás que en Rusia quizás se escucha un montón porque Rusia por ejemplo no escucha mucho YouTube ellos tienen su sistema de Facebook que se llama Beka en el cual los rusos viste para piratear cosas los rusos están mandados a hacer o sea sale un disco el mes que viene y ya desde hace una semana atrás ya está en algún portal ruso y lo están no sé dos millones de descargas entonces ahí vos perdés un poco el registro de si si se está escuchando en Rusia o no o lo que fuere quizás el número de YouTube te da como cierta idea pero tampoco te refleja tanto ¿por qué? porque cuando el disco ya está pirateado por ejemplo en internet la gente lo bajó lo tiene en su dispositivo lo escucha o lo tiene en su computadora y yo no sé si hay mucha gente que lo está escuchando por ejemplo en Sudamérica en Argentina recién hasta hace unos años empieza a funcionar un poco más Spotify pero si no hasta un tiempito atrás la gente acostumbraba bueno nada bajar el CD conseguirlo medio pirata escucharlo en MP3 igual no estoy en contra de eso o sea al contrario creo que uno a veces con la cantidad de discos que hay hoy en la época que vivimos la gente lo baja lo escucha y yo creo que sobre todo en Latinoamérica pasa esto que cuando la gente le gusta el disco pasa lo que me pasaba a mí cuando era chico cuando era adolescente en los 90 que conseguía un disco pero no lo conseguía original lo conseguía pirateado en una copia pirata de un cassette y de repente se lo quería hacer escuchar a un amigo y se lo tenía que grabar también en un cassette pero uno lo escuchaba con tal devoción que uno sabía que si en algún momento tenía la oportunidad de comprar lo original lo iba a comprar entonces tenerlo en pirata no no le quitaba mérito para nada o sea yo yo no me puedo me había llegado a veces mensajes al facebook mirá esta página lo subió ilegal en MP3 qué sé yo escúchenlo chicos está todo bien o sea yo confío en que la gente mirá si mi disco le produce a la gente al menos un poquito de lo que a mí me produce o lo que me producían los discos que yo escuchaba en mi adolescencia en algún momento entonces lo van a querer comprar si pueden comprarlo y si no pueden comprarlo no importa lo importante es que lo escuchen y si te gusta mucho la mejor forma de darle una mano a una banda es compartirlo hay gente que me dice mirá me gusta mucho el disco pero realmente sobre todo en Argentina el disco se edita en Alemania importarlo es carísimo me gustaría darte una mano pero no lo puedo comprar yo le digo mirá me dijeron una mano compartilo compartilo a un amigo compartirlo en un grupo de Facebook hay grupos de Facebook que ayudan a difundir mucho la banda ya con eso me das una mano enorme y por eso nosotros el EP lo pusimos desde el día 1 en descarga gratuita y nos hemos llevado la sorpresa de que hay gente que de repente ahora que los primeros viernes de cada mes creo que es el Bandcamp Friday se llama que por Bandcamp la gente puede hacer donaciones y hay gente en Europa que realmente por ejemplo 5 euros no le representa un quiebre en su economía diaria y de repente dice bueno a esta gente que está haciendo esto los voy a apoyar y hacen una donación y hay gente que en Latinoamérica 5 euros es un montón entonces uno no puede pretender eso pretender que que todas las descargas sean compradas y bueno no es entender un poco es no entender tal vez el concepto que tiene que ver con la música en cuanto a libre para que todos lo escuchen y tampoco es entender el contexto de Latinoamérica donde eso es un imposible yo creo que hay muchas formas de apoyar un proyecto algunas son monetarias y otras no y nosotros estamos muy agradecidos con cualquier tipo de demostración de apoyo de apoyo sí totalmente 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 y más que última en los últimos que serán la última década yo creo que ha perdido mucho digo de la manera correcta lo voy a decir que se ha depreciado mucho el valor en sí per se de una producción ¿no? donde recordarán que pues antes las disqueras era de donde sacaban la plata pero de hace mucho tiempo para acá como les digo de una década o más en que ya el tema del disco ya no fue tan tan relevante en un contrato sino que ya ahora las disqueras decían oye sí me interesa un poco el disco pero me interesa más las entradas digo ahora con este tema de pandemia pues sí se ha vuelto diferente los ingresos máximos en teoría para las bandas eran los shows ya la verdad es que también esos contratos que son las disqueras pues donde te daban un 2% de regalías pues tampoco te hacía mucha diferencia pero creo que ahora ha ido cambiando ahora con este tema de pandemia esperemos que post pandemia se mejore en esta situación y que pues sí como dices es muy importante para ustedes como banda que es mejor se difunde el material lo más que se pueda para que el día de mañana nos podamos volver a reunir en un evento en un masivo pues preferimos tener a la gente cerca y para que también tenga más magia ese mismo repertorio o compilado de material que hicieron para la gente porque se transmite mejor de uno a uno que estar todos solo escuchándolo y ojalá que eso se pueda hacer pronto y no sé si en esa parte ustedes ya lo están visualizando el tema post pandemia si tienen ustedes planeado algo para en cuanto se pueda ya abrir los aforos correctos si ustedes ya están pensando en hacer presentaciones como el proyecto en sí o si siguen pensando que el proyecto es algo relativamente experimental que se maneja a distancia como un proyecto alterno a o si piensan llevarlo en vivo a la gente ahora post pandemia mira nosotros desde un comienzo lo habíamos pensado como un proyecto de estudio pero bueno las cosas están están sucediendo algunas cosas y están estamos un poco improvisando improvisando un poco el camino al andar ¿no? claro y no descartamos la posibilidad en un futuro se tienen que dar varias cosas para que esto suceda porque los males es un proyecto que lleva varias capas sonoras es un proyecto que no no es yo diría fácil de ensamblar si se enseñó a montar en live claro entonces nos llevaría un tiempo ¿no? un tiempo que uno quizá qué sé yo pensándolo como proyecto dice bueno en ese tiempo preparo un disco más por ejemplo pero no no descartamos la posibilidad de hacerlo porque nos vamos sorprendiendo día a día con con la grata recepción del disco y y estamos abiertos a a cualquier posibilidad claro si nosotros con con Chris venimos trabajando ya en otros proyectos de black metal incluso también tenemos varios proyectos paralelamente a los males que fue pusimos un poco entre entre paréntesis un poco en hold hasta hasta poder terminar el disco de los males pero hay otro proyecto de black metal que está pensado ya desde su concepción como para ser llevado al en vivo y quizás esa era un poco la idea ¿no? es un poquito más un poquito más crudo un poquito más más directo y yo creo que a los fanáticos de los males del mundo en algún punto este proyecto también les puede llegar a interesar y quizás la idea es ese proyecto sí llevarlo a giras y tal vez bueno poder ver la posibilidad también en algún momento de hacer shows con los males no lo estamos descartando y claro sí sí tenemos la suerte de que nos están ofreciendo algunas cosas pero lo cierto es que también es muy es muy incierto lo que sucede no se sabe cuando cuando se va a volver a cierta normalidad no se sabe si el año que viene o el otro es todo tan incierto así que tenemos como un bache de un año año y medio más o menos para ir pensando cómo cómo ir encarando esta cuestión oye Dani ¿cómo es que se llama este otro proyecto? del que nos has mencionado todavía no tiene nombre todavía no tiene nombre si hay algo que nos caracteriza a nosotros es enfocarnos quizás en lo musical y el nombre como que va cayendo o va decantando un poco bueno los males del mundo fue así el nombre creo que ya a punto de estar cerrando ya las cuestiones de mezcla y mastering estuvimos con el nombre no era algo que lo tuviésemos al principio estábamos tan compenetrados en lo que era la música las letras que no que no le dedicábamos tanto tiempo al nombre sentíamos que en algún momento iba a aparecer el nombre y así bueno así fue a estar atentos entonces bueno les estaremos informando les estaremos pasando pasando el dato oigan y bueno ahora que hablamos de presentaciones en vivo la curiosidad ¿cómo es la escena en Argentina? digo mencionaste un poco acerca de de la escena una escena pequeña en Buenos Aires al menos pero platícanos un poquito más para la gente que obviamente no hemos ido a Argentina no conocemos por allá este tiene algún festival este la escena en black metal en particular es grande es sí exacto sobre todo porque porque no 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 hay una no hay una trascendencia de eso que sucede digamos como mucho de de to black o música extrema argentina hacia el resto del continente quizá o por lo menos a México acá si llega si lo que comentábamos lo más pegado al metal que teníamos nosotros era lo que había permeado de rata blanca en los 90 2000 pero de ahí en más en escena como dice Itos en una escena ya más segmentada como un black metal death metal ¿cómo está la escena en lo que es Argentina y sus alrededores en Sudamérica? Bueno Argentina siempre tuvo una una escena extrema que creo que al igual que que Sudamérica a partir de los 90 lo que más escuchaba era un poco el el trash y el y el death metal y después empezó un poco a a incorporar el el black metal a todo lo que era la cuestión del metal extremo si bien hubo bandas desde los 90 en en Argentina eran muy muy pocas las personas que escuchaban black metal en ese momento la escena es muy reducida y recién ahora aparecen este un poquito más algunas bandas hay bandas que vienen de los 90 también ¿no? este tocando y pero algunas con un sonido un poco más más crudo un poco con este sonido más más primitivo del black metal y no hay por ejemplo una escena como en otros lugares que ya está bastante bien asentada por ejemplo nosotros tenemos a nuestro vecino Chile que que tiene una escena de metal extremo muy muy fuerte ¿sí? Chile tiene excelentes bandas de 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 black también o sea yo he ido varias veces a tocar a Chile y el nivel es es muy muy bueno muy bueno realmente Chile tiene un excelente nivel de y Centroamérica también eh todo lo que es este México Colombia Ecuador tienen este bandas de metal extremo muy muy buenas y con un nivel bastante bastante técnico y envidiable para lo que es nuestra escena en Buenos Aires yo creo que igual la tecnología de estos años ha permitido bueno que surjan eh bandas que puedan este un poco imprimir su propuesta en algunos discos y esto imagino que va va a empezar a cambiar en los próximos años también muy a poquito pero pero bueno ya hay algunas bandas en Argentina que que están este teniendo proyección internacionales de hecho bueno por ejemplo unos una banda argentina Avernal sale por una edición creo que por Concreto Records también que es mexicana entonces ahí ya tenemos por ejemplo otra otra línea en el cual Avernal porque es una banda que ya viene desde los años noventa ¿no? son tocando con un death metal un death and roll después por momentos este y de a poco van van apareciendo estas bandas que no es que sean nuevas sino que quizás los músicos vienen intentando otros proyectos o de repente quizás toma cierta notoriedad o cierto reconocimiento tal vez internacional este algunas cosas que ya venían como cocinándose a fuego lento desde hace unos años quizás ¿sería yo? ah perdón oye muy bien muy bien Dani quieren tener de repente los invitados que tenemos de otras latitudes que no es nuestra ciudad origen que es Guadalajara acá en México pues realmente queremos un poco también pues acercarnos y descubrir pues esas bandas que que están allí y que no tienen pues mucha exposición ¿no? ahora que que estamos pues descubriendo y entrándole al black metal de Argentina ¿qué agrupaciones de su país podrían recomendarnos? y que creen que merecen la pena tener también una exposición internacional bueno mira para los que buscan algo más más crudo les podría recomendar Genuflexion que es una banda que ya viene con integrantes de bandas de black metal de los años 90 estamos hablando de un sonido más black metal vieja escuela pero muy comprometidos en lo que hacen y Genuflexion tiene miembros de lo que era Windfall que también ahora volvieron a sacar material que Windfall en los 90 compartió escenario con con sarcófago o sea estamos hablando de bandas ya de de aquella época y por el lado del black metal un poco más crudo podríamos ir por ahí por el black metal un poquito más este más moderno podríamos mencionar a a psicófera que ellos están siendo editados por un sello europeo por avant-garde psicófera hace un black metal un poco más moderno disonante instrumental ¿no? pero quienes estén un poco más familiarizados con un black metal en la vena de despel omega o una cosa así bueno yo creo que podrían pegarle una chequeada a psicófera que seguramente sea del agrado después tenemos un black metal un poco más sinfónico con Mortoria el eclipse que es una banda que ha sacado ya varios trabajos y de hecho ha girado por europa ha girado por rusia tiene varios videos grabados es un black metal sinfónico con alguna vena un poco medio al ovejemo y bastante bastante agresivo muy técnico así que quien les guste un poco ese ese tipo de black pueden chequear ahí Mortoria el eclipse y después bueno como mencionaba anteriormente después hay bandas más de de death metal como bueno comentaba lo de Avernal que ya viene hace varios años tocando ahora apareció una banda relativamente nueva también con con hay un line up medio similar con la gente de Avernal que es Medium que hacen un hardcore medio crust así bien agresivo pero medio blackened crust también que salen por transcending el sello creo que es europeo que está muy bien y después hay otros géneros también de metal extremo como por ejemplo no sé playstorm que hacen un death metal melódico en la vena de flame soil work de hecho el cantante de soil work canta un par de canciones en playstorm que ya tiene dos tres dos o tres discos ahora hace muy poquito estrenó un nuevo disco ahí que es playstorm con un par de temas de hecho hay un par de temas que canta el cantante de soil work y después está la participación del guitarrista de esta banda que hace de esta banda italiana que es técnica de death metal Chris ¿te acordás cómo se llama la banda? Flash God Apocalypse también participa en este disco de playstorm así que quienes gusten un poco del death metal melódico en esa vena ahí tienen que chequear playstorm Monstro es un proyecto nuevo bastante experimental un poco más para la nueva escuela de metal y después bueno nada de black metal 10 escuelas siguen estando activos Templo Negro que tienen sus discos ahí desde los años 90 un poco más en la vena más cruda ¿no? del black y la nueva escuela del black un poco más moderno están los amigos de Miurgo que que hacen un un black un poco más más actual de hecho ellos me invitaron a participar como invitado en en la apertura de del show de Muguá cuando vino acá a Argentina este así que estuvimos abriendo para ellos y yo subí con de Miurgo para cantar un temita con ellos y bueno por eso digo hay algunas propuestas que que están apareciendo y que que vale la pena y que yo creo que tal vez en los próximos años el metal sudamericano y latinoamericano empiece a a resurgir de hecho está pasando a nivel latinoamérica hay bandas increíbles este por ejemplo el Museo de Selbs de Chile este Sol Sistere haciendo un black metal muy bueno que llega un montón de lados el metal latinoamericano está está empezando a sonar en muchos lugares en Europa y en Estados Unidos también de hecho el black metal mexicano también en Estados Unidos está está pegando con todo desde hace ya varios años bueno lluvia ya hay gente muy fanática de de las bandas mexicanas y eso está bueno porque yo creo que cada región con su propuesta no hace falta ser nórdico para para hacerme tal extremo y eso creo que queda súper demostrado ya lo dejó súper en claro sarcófago en los 90 sepultura después lo lo firmó con sangre de que para hacer metal extremo no hace falta nacer en Noruega ni en Finlandia sino que hay que estar conectado con el sentimiento de lo que despierta la música extrema y yo creo que cada región desde su lugar puede ir mostrando un poco lo que lo que es capaz de hacer y está bueno que a partir de las nuevas tecnologías se pueda acceder a bandas de todos lados eso está buenísimo la verdad es que es una muy buena invitación a consumir el metal que se hace en nuestro continente o por lo menos en Latinoamérica que muchas veces hay unos cabrones desdeña por no solo escuchar a las cosas gabachas las cosas europeas pero como bien dice Dani se están haciendo cosas muy interesantes y en Argentina también que bueno ya nos abrieron un poco nos amplían el panorama pero bueno queremos que empiecen a descubrir lo que sucede en Argentina pues empezando con los males del mundo y con The Centro Worst Dead que la verdad es un discazo los queremos felicitar Cristian y Dani por ese trabajo y ojalá pues sigamos escuchando noticias de ustedes en el futuro inmediato ya sea con los males del mundo o con ese otro proyecto en el que empezarán a trabajar o ya están trabajando pues bueno saber qué es lo que sigue porque creo que vale mucho la pena seguir su 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 chamba su trabajo bueno muchísimas gracias si el otro proyecto ya tenemos casi 40 45 minutos casi 50 minutos compuestos tenemos que darle los últimos los últimos retoques y y bueno ya intentaremos sacarlo en lo posible este año y después hay otros proyectos más de Black Metal que estamos trabajando que desde otro lugar con otra orientación que quizás esperemos sacar pronto también así que bueno nada muchísimas gracias a ustedes por el interés y por darnos una mano en difundir esto porque insisto más allá que uno haga el mejor disco que haya podido hacer si la misma escena no lo apoya no lo difunde es como muy difícil y yo creo que en algún punto todos somos un poco apasionados del género nosotros desde nuestro lado como músicos haciendo lo que podemos y quizás ustedes desde su lugar informando comunicando llevándole a la gente también hacen su aporte creo que en definitiva como yo siempre digo no somos otras cosas que fanáticos de un género intentando llevarlo adelante y empujándolo desde cada uno desde su lugar y yo creo que cuando ese aporte está aunado en cierto alineamiento que movido por la pasión que despierta la música yo eso creo que suma un montón yo en mi caso siempre digo que a mí muchos los deportes no me gustan pero yo puedo estar mirando la final de un partido de fútbol y no me mueve nada ahora de repente escucho un disco de Bulber de los primeros y se me pone la piel de gallina como si estuviese como si fuese el equivalente a lo que le sucede a alguien mirando la final de un partido de fútbol bueno a mí me pasa con la música a mí me pasa con la música a mí me emociona por ese motivo con Cristian hemos estado tres años prácticamente viviendo para este proyecto ¿no? y tal vez uno el cansancio está el desgaste está la frustración está pero hay una pasión que a uno lo mueve a seguir adelante y yo creo que cada uno de nosotros que estamos en este género desde un lugar u otro creo que es la misma pasión la que contagia y que mueve ¿no? y cuando eso se es llevado adelante con muchísimo respeto por el género en sí mismo creo que está bueno y es lo que empuja a todo en definitiva buenísimo pues que no se muera esa pasión Dani y Cristian que siga avivado el fuego y pues sigamos disfrutando de su trabajo muchachos pues agradecerles nada más de nueva cuenta la verdad que se han tomado el tiempo desvelándose un poco tenemos una diferencia horaria de dos horas respecto de Buenos Aires agradecerles la verdad de forma grande que le hayan caído al tópico vulgar podcast y nada recordarles es que vayan a todos los servicios de streaming está el disco The Centro Wars Dead pero bueno preferentemente caigan a Bandcamp y pues ahí échenle unos dolaritos unos euros o unos pesos depende de la zona en la que estén la verdad no se van a no se van a quedar pobres por apoyar a los músicos que pues justo ahora en este tiempo no hay tocadas y no hay shows no hay nada pues esto les viene bastante bien muchas gracias y si no pueden hacerlo igual que que lo escuchen ahí que lo consigan mirá basta con poner basta con poner los males del mundo en Google que van a conseguir el disco para escucharlo para bajarlo háganlo escúchenlo difúndanlo y si quieren darnos una mano agradecidísimo y si no pueden darnos una mano con que nos manden un mensaje y nos digan che loco increíble lo que hicieron me re gustó lo compartí a mis amigos y anoche estuvimos escuchándolo tomando unas cervezas y disfrutando de esto listo ya está para mí ahí ya está ya está pago no necesito más que eso si hay otro que quizás se tomó unas cervezas lo escuchó lo disfrutó y lo puso a todo lo que da en el equipo o en los auriculares ya estamos más que satisfechos listo pues ahí está la invitación de Dani los mares del mundo les agradecemos mucho y pues vámonos hitos cerillo es hora de cortarle gracias a los mares del mundo se los encargamos muchas gracias Dani muchas gracias Cristian y un abrazo para todas las mentes estás muteado perdón 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 tenía aquí a un motociclista haciendo sus faramañas atrás de mí tuve que mutear pero acuérdense también de seguir a los males del mundo en sus redes también eso les ayuda para que pueda ver esta sinapsis entre la gente y también nosotros estamos en Facebook estamos en Instagram en YouTube y bueno síganos en en Spotify en Deezer en donde escucha nuestro podcast y pues chido muchas gracias los mares del mundo nuevamente felicidades por su trabajo muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que se quedaron hasta escuchar el final del podcast así es excelente ellos son los que les vamos a dar la página de OnlyFans de hitos para que también ahí le pongan unos euros en la tanga exacto vámonos muchas gracias la próxima semana rock and roll chavos gracias conmercams Harrison all chicos chavos 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 Gracias.